MAPU DUNGÚN WIYINCO Wiyinco Localidad rural distante 16 kilómetros al suroeste de la Ciudad de la Unión. Desde su parte más alta, es posible apreciar hermosos parajes formados por humedales de la cuenca del río Bueno. En Mapudungún, ko quiere decir agua, y Wiyin denomina a la nutria de río o de agua dulce, cuyo nombre científico es Lontra provocax, y que habita aguas y riberas de ríos, lagos y esteros de fondos blandos o rocosos, con abundante vegetación y restos leñosos, como el curso de agua que antiguamente existía en el sector, y que hoy, ya seco, se conserva solo en la memoria de sus habitantes. Wiyinco, aguas en las que vive la nutria. Wiyinco, aguas en las que vive la nutria. Wiyinco, aguas en las que vive la nutria. Gracias por ver el video.